Vendrá el centro, Uruguay buscando la posibilidad de embocarlo al guardameta Cortés. Ahí viene la orden del árbitro Lustó. Caen cosas en el sector donde está Derrascaeta. Va al centro Derrascaeta, remetía Araujo, la pelota para Suárez. ¡Gol! 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 ¡Va Guardame y subió! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo Suárez de Chilena, el goleador histórico de la selección! Anota, convierte, define, marca y pone Uruguay arriba en el marcador. Ahí van Uruguay hasta ahora su cuarta victoria consecutiva. Derrascaeta va a buscar el envío con el córner desde la derecha y después en la continuidad de la jugada aparece el pistolero. ¡Pum, pum, pum! ¡Pistolero Suárez! Tras el envío que fueron a buscar por arriba Araujo y los jugadores uruguayos para de chilena marcar el tanto de la apertura. 11 del final Uruguay 1, Chile 0 en San Carlos de Apoquindo. Pocas veces a Suárez le han dado tanta libertad para tirar una chilena y más dentro del área cheica. Estaba notablemente ubicado Arturo Vidal cuidando un palo. No fue sobre él, tira a la chilena, parecía que le iba a dar con zurda, pero le da con derecha y vuelve a notar en una eliminatoria que hoy, bueno, hoy y siempre lo va a recordar como uno de los más grandes. Gol histórico para Suárez porque queda como máximo goleador de la eliminatoria. De espaldas al arco exigió Araujo todo el olfato goleador. Nadie lo fue a cuidar ni a defender. Una preciosa chilena para que en el final Uruguay gane en Santiago. ¡Bolazo de Cololo! Sport 8.90 El que va a estar efectuando el seleccionado uruguayo va a devolverla Matías Viña. Ahí sacará la pelota Viña, devolve Viña, Viña para Suárez. Suárez entregando para Ugarte, Ugarte para Suárez. Suárez a media cancha, desde la zona de ataque al medio de la cancha para Ronald Araujo. Araujo la coloca sobre Damián Suárez. Damián Suárez tira encima de la marcación de Suazo, pelota fuera de terreno. Ahí lateral que va a ser Uruguay. Recorriendo ya el desenlace. Uruguay 1, Chile 0. Y lo ganando otra victoria el equipo de Diego Alonso. Buscaba Federico Valverde combinando con Suárez. Va afuera, nuevo lateral. Va a devolver Damián Suárez. Sacará la pelota Suárez. Ahí llega el esférico para la salida del futbolista que milita en España. Sacará la pelota Suárez. Suárez entrega para Maxi Gómez. Maxi Gómez para Damián Suárez. Damián Suárez tira por bajo. Un balón que va para Derra Caeta. Derra Caeta para Damián Suárez. Damián Suárez prepara el remate. Tira, rebotó. Caen las puertas del área, Valverde. Gol. 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 Uruguayo Valverde. Federico Valverde. Llegó de frente. Pajarito Valverde. Le rompió el arco a Cortés y marca gran segundo gol en el cierre del partido. Cuando comenzamos a recorrer descuentos Valverde. Flor de Golón. Uruguay 2, Chile 0. Bueno, para redondear un gran partido, un muy buen cierre de eliminatoria para, en definitiva, bueno, que el equipo termine bien arriba. Un gol que se generó todo por la derecha, que Uruguay tuvo la pelota, que fue buscando patear y que encuentra a un volante pisando el área. Y uno de los mejores jugadores. Hace días que venía pidiendo con su remate un gol. Había pegado en el travesaño. Los arqueros se lo estaban evitando. En esta le rompió el arco de frente para liquidar el partido. Otro gol de Valverde, otro gol demostrando la pegada que tiene. Siempre pegando esa sensación que desde afuera del área, si le dan un metro, la pelota puede terminar contra la red. Acá tiene una vez más la demostración de la calidad. No es un jugador que tienda a necesitar siempre el control para después pegarle bien. De primera y para romperle el arco del mundo. Señoras y señores, Uruguay tercero en la eliminatoria sudamericana. Pisa con mucha dificultad. Matías Viña ya en el cierre del pleito. Con dos minutos y medio de los cuatro adicionados. Conversa, Patricio Lustó con él. Uruguay dos. Suárez el primero. Valverde el segundo. Chile cero. Brasil golea 4 a 0. Argentina gana por un tanto contra cero. Colombia gana por un tanto contra cero sobre Venezuela. Y Perú, que va a jugar el repechaje. Se impone en 2 a 0 sobre Paraguay. La mueve Chile. Ahí viene el toque sobre Montesinos. Perdió Montesinos con Derrajaeta. Recupera Derrajaeta. Cocho, que participó de forma decisiva para ilvanar los últimos toques de la jugada del gol de Valverde. Estaba perdiendo posibilidades. Ahora saliendo por zurda. Ahora saque de banda que va a ser la selección uruguaya. O tiro libre, dice el árbitro. Uruguay va a sacar con coates que va a poner en juego la pelota. Se termina la eliminatoria. Sufrida, complicada, ida y vuelta de sensaciones. Uruguay que parecía hundido en el séptimo puesto. Ya sin alma, resucitado por Diego Alonso. Termina tercero en la eliminatoria. Con cuatro triunfos al hilo. Va a terminar el partido. Señoras, señores. Se va a acabar en San Carlos de Apoquindo. Es el final. Es el desenlace. Uruguay al Mundial. Uruguay cierre al camino con otra victoria. Uruguay, tos. Chile, cero. Suárez de Chilena. Palverde con un golón. Se terminó. Sensacional cierre de eliminatoria de Uruguay. Notable la llegada de Alonso. Cómo un técnico revolucionó tanto en tan poco tiempo. Cuatro partidos jugados. Cuatro ganados. Ocho goles a favor. Uno en contra. Aparte es aquel gol en el que José más se equivoca. Acá en el estadio tocando la pelota. Hacia atrás. O sea, un error más individual que colectivo. Hoy vuelve a ganar de visitante. Dos partidos ganados de visitante. Dos partidos como local. La verdad. Hay que sacarse el sombrero. El hombre con poco tiempo de trabajo. Con nuevas ideas. Con algunos jugadores que no formaban parte de la selección. Le cambió la vida a esta selección. Y en el final, por supuesto, una mención. Es imposible obviarlo. Hoy acabamos de ver historia. Porque lo que logró Suárez es una locura. Hoy termina su partido. Su último partido como jugador de la selección eliminatoria. Y se va anotando una cantidad de goles que nadie nunca pudo hacer. Señores, dos a cero de Uruguay para cerrar una eliminatoria que lo termina dejando tercero a Uruguay. Por detrás de Argentina y de Brasil. Uruguay termina ganando muy bien el partido. Ya en la primera etapa había sido más que el rival. Brian Cortés había sido figura. Bentancur y Valverde habían exigido con remate media distancia. Y cuando el partido en el segundo tiempo, bueno, ofrecía una paridad. No llegaba demasiado a Uruguay. Una pelota quieta termina destrabando la historia. Exigieron por arriba Maxi Gómez y Araujo. Y todo el olfato goleador del goleador histórico de la eliminatoria, Luis Suárez, para hacer una chilena espectacular sin marca y hacer su gol. Ahí adentro del área, un jugador implacable. Y si el final del partido, bueno, todavía nos regalaba algo más, era ese remate fantástico de Valverde. Que hace un par de partidos venía buscándolo. Y bueno, acá hay un montón de cosas que se logran como objetivo. Primero 12 de 12. Los números que recién se ganaba Martín. Pero lo conceptual. Un equipo protagonista, tanto de local como de visitante, ratificó conceptos en cuanto a juego. Porque jugó bien en el primer tiempo. Porque tuvo el dominio del partido y de las situaciones de gol. Atrás no tuvo sobresaltos. Un correcto partido de Rochette. Hoy, desde el punto de vista individual, buen aporte de Seba Cuates en la línea final. Con varios duelos directos ganados. Quizás el jugador que me ofreció más dudas defensivamente fue Matías Viña. La mitad de la cancha muy interesante. Bueno, movilidad arriba. Y con los recambios el equipo termina ganando en el final. Desde todo punto de vista, un cierre fantástico. Había que tomar decisiones en su momento. Y la dirigencia tuvo mucho que ver. También para celebrar este momento de clasificación de Uruguay. hacia Qatar.